Voy a contarme en tu mirada y sentirme enamorada Era menos fácil junto a ti Pero todo era mentira de marcharse de mi vida Y me perdí, y me perdí Y me perdí, y me perdí Perdí a ti, me perdí Se te confío sin te wrinkles En un dist Kadre ¡Suscríbete al canal!